pues muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy darkland y en el día de hoy tenemos una pequeña guía un pequeño tutorial de playstation 4 sobre cómo cambiar el idioma de vuestros juegos ya que mucha gente se encuentra con juegos que están en inglés u otro idioma y no sabe cómo cambiarlos y pues en este vídeo os voy a enseñar a cómo cambiarlo sencillamente el primer paso que vemos es pues que estamos entrando un juego este es downless y vamos a ver que éste está en inglés vale mostré en inglés ya digo que esto funciona con cualquier juego que os encontréis que esté en otro idioma no importa si lo hayas comprado una store inglesa alemana también funciona para juegos físicos y pues vais a ver que ahora mismo está en inglés no como veis las instrucciones cuando empieza downless 3x top in está en inglés y pues para lo que vamos a hacer es cambiarlo a español como pues muy sencillo chicos yo os lo muestro yo os dejo tiene una pequeña pues introducción al juego para que veáis que es de verdad que está en inglés y para que veis luego el cambio sencillamente a español vale así que lo vemos ahora pues entonces lo que vamos a hacer es apretar el botón ps dos veces rápidamente para ir al menú principal del sistema playstation 4 y nos vamos a dirigir a los ajustes vale nos vamos a dirigir a ajustes y vamos a la pestaña de language que en inglés sería pues traducido al español español vamos a cambiarlo a este idioma español como habéis visto es muy sencillo solamente tenemos que cambiarlo de inglés a español ya sea en el idioma que esté obviamente si está en alemán va a ser muy chungo de reconocer cuál es la pestaña del lenguaje pero normalmente pues va a aparecer en inglés no si queréis cambiarlo y pues ahora estamos entrando nuevamente a downless para que veáis que funciona con cualquier juego ya digo no importa si lo has comprado digitalmente si es físico si lo has comprado en amazon eeuu alemania e inglaterra o la de tu puta madre funciona con cualquiera y pues bueno ya estamos aquí ya ha cargado el juego lo cortó un poquito porque está muy lento la puta mierda está y ya veis que está en español pulsa x para comenzar todas las instrucciones están en español y me voy a quedar un momentito aquí para que veáis que también al entrar al juego del todo está completamente en español porque luego viene el típico cabrón que me dice que no solamente es en el menú principal que no sé qué aquí ni rollos ni trucos ni nada todo en español todo al 101 por ciento para que no quede ninguna duda ya sabéis que en downless es un juego pues que es de epic games y que al principio estaba en inglés me parece que en la beta cuando no estaba para consolas y pues menos mal que salió para playstation 4 xbox one no sé si también para no switch pero la cuestión es que lograron cambiar el idioma al español no se lo añadieron porque la comunidad hispana ya sabéis es muy 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 grande y con la ayuda de latinoamérica y españa pues hacemos una comunidad increíble que está viviendo el español completo paseo por los menús aquí también y vais a ver que todos los desafíos las guías los mapas el equipamiento está en español así que chavales espero que os haya gustado este vídeo nada más que decir darle vuestro like si os ha gustado y os ha servido y suscribiros al canal si sois nuevos nos vemos en el siguiente vídeo adiós recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca